Y con este video yo acá no estoy tratando ni de victimizarme, ni de decir pobre Laura que está súper triste y ansiosa y angustiada, no, para nada. Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, para los que se siguen suscribiendo a esta familia, bienvenidos. Y mi love lover del día es Nancy Córdoba, mi Nancy hermosa. Gracias por tu mensaje lleno de amor, te quiero, te adoro y gracias por tu buena onda y por tu buena energía y por siempre darme todo tu apoyo. Besos enormes. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco difícil. Es un tema que de pronto nos da miedo hablar sobre esto, o que algunos negamos tenerlo, o que algunos sienten que tienen esto todo el tiempo. Y es nada más y nada menos que la ansiedad. Y bueno, acá les voy a dar el significado exacto de qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, que son percibidos por el individuo como amenazantes, peligrosos, y se acompañan de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Antes de empezar el video, hay que dejar claro que hay una ansiedad que todos seres humanos sentimos y vivimos, y hay otra ansiedad que se convierte en una enfermedad que tú ya tienes que empezar a tratar. Yo aquí voy a hablar de la ansiedad en parámetros, por así decirlo, normal, de la ansiedad que cualquier persona puede vivir en su día a día. Y para empezar, oigan, mi vida no es perfecta, mi vida obviamente no es todas las fotos que subo en Instagram, y por eso quise hacer este video, porque la realidad de uno no son las redes sociales. Entonces vamos a hablar de la ansiedad, y vamos a hablar en mi caso de cómo la manifiesto yo y cómo la manejo. Bueno, chicos, mi ansiedad la quise dividir en cuatro, cuatro tipos de ansiedades que yo siento normalmente en mi vida. Vamos a empezar primero con la ansiedad emocional. La ansiedad emocional, chicos, yo siento que es como la base de todo, la raíz de por qué sale esa angustia en tu corazón. Yo con esta ansiedad y con este video, yo acá no estoy tratando ni de victimizarme, ni decir, pobre Laura, que está súper triste y ansiosa y angustiada, no, para nada. Es simplemente mostrar una realidad. Ustedes saben que por la naturaleza de mi trabajo, a lo que me dedico, que estoy expuesta al ojo público, estoy expuesta a comentarios de ustedes, estoy expuesta a muchas cosas, pues yo más que todo me tengo que blindar, tengo que blindar mi corazón, tengo que blindar a mi familia, tengo que blindar muchas cosas, pero sobre todo también estar bien conmigo misma. Y gracias a Dios, chicos, les abro aquí mi corazón y les cuento que una de mis grandes herramientas para lidiar con la ansiedad es mi hermana, María Paula es mi psicóloga, por así decirlo. Ella es musicoterapeuta. Tantas energías malas que uno a veces siente que le llegan a uno. Y ella, con todo su amor, porque ella me conoce desde que yo soy chiquita, me limpia, hacemos muchas meditaciones, hacemos ejercicios de respiración, hablamos mucho de lo que estoy sintiendo, hablamos de incluso proyectos míos que yo siento que no me están llenando, o siento que no quiero ir por ese camino porque siento que no es el camino correcto. Lo que estoy diciendo con esto, chicos, es que no está mal pedir ayuda de vez en cuando. Si tienes la mano de un profesional o de un gran amigo que te pueda oír y te quite esta ansiedad, es bueno hablarlo y es bueno estar en constante comunicación para que la ansiedad no te agobie. Dentro de la ansiedad emocional, chicos, quiero que hablemos de algo que se llama el sistema de apoyo. ¿Qué es el sistema de apoyo? Las personas que te rodean, tus amigos, tu familia, el primo que tanto te quiere, tu amiguito de la universidad, del colegio. ¿Quiénes son esas personas que están alrededor tuyo? Mucho de lo que somos son las personas con las que nos rodeamos. Entonces elige muy bien a esas personas que están alrededor tuyo todos los días porque sí o sí son ellos los que todo el tiempo te están transmitiendo energías diferentes. Yo a lo largo de mi vida les juro por Dios que yo me he podido dar cuenta de esas personas que sí quieren algo bueno para mí y quienes no tanto. Entonces ese sistema de apoyo, chicos, fundamental. Ok, eso por un lado. Por otro lado viene un tema que se llama la comparación. Yo creo que nosotras las mujeres, y bueno, el ser humano tiende a compararse todo el mundo con el que está al lado de uno. Y no crean, yo estoy todo el tiempo metida en un medio donde nos están comparando con muchas personas, con muchas niñas, muchas personas que hacen lo mismo que yo. Entonces cuando las personas empiezan a compararme, yo misma empiezo a compararme con los demás y a mirar por allá, pero por qué será que ella tiene más likes, por qué será que ella tiene más engagement, pero por qué tiene más trabajos ella, pero por qué ella se ve más bonita que yo, pero será que a ella sí la llevan al viaje y a mí no. Uno, como que empiezan mil dudas por compararse con otras personas alrededor y en verdad eso es lo que más genera angustia en este medio. Uno no puede comparar su camino, su historia con la historia de otras personas. Tú sabes más que nadie quién eres. Tú no te puedes comparar ni ser las demás personas, ni Pepito, ni Pepita, ni Pepita. Entonces eso he aprendido yo y eso me ha quitado mucha ansiedad, dejar de compararme. Y bueno, no crean, no crean que uno todavía no se sigue comparando. Esas cosas pasan, pero uno va aprendiendo. A lo largo que uno va creciendo y va madurando, uno se va dando cuenta que de verdad hay muchas cosas que no importan. Bueno, vamos a hablar ahora de la ansiedad laboral. Esas personas que trabajan y sienten angustia cada vez que llegan a su trabajo o que ven a su jefe y les da una taquicardia acá o que saben que no han hecho el trabajo y que les faltan un par de horas para entregarlo o que están en la universidad y que les falta entregar ese proyecto que tanto les está pidiendo el profesor. Esa ansiedad la voy a llamar ansiedad laboral, que es la que yo siento en este momento en mi trabajo. Ustedes saben que, bueno, yo soy, aparte de presentadora, soy influenciadora, soy youtuber, emprendedora y todo esto se ha ido agrandando por mi ansiedad. Porque yo soy una persona que no me puedo quedar quieta porque quiero hacer muchas cosas, pero por ustedes. Y en cuanto a mi ansiedad laboral, yo creo que podría definirla en una palabra que es la incertidumbre. En mi trabajo, yo sé que no es parecida al de muchos de ustedes o el de muchas personas, pero en mi trabajo hay mucha incertidumbre. De un momento a otro estoy en un proyecto súper grande, pero al otro día se acaba y ¿qué pasa después? ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy trabajando con una marca, se acaba el contrato y después ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar cuando ya yo pase de moda? Yo ya sé una señora y físicamente yo ya no sé a lo que ustedes esperan. Son cosas que obviamente me trasnochan y estoy segura que a muchas niñas que trabajan en mi medio también las trasnochan. Pero es una realidad, chicos. Y yo les estoy aquí diciendo esto porque nos pasa a todos. Para eso yo tengo, gracias a Dios, un gran equipo de trabajo. Que son mi hermana, que son Steffi, que ustedes ya la han visto varias veces en mis videos, que son Daniela, que son mi mamá, que es mi mamager. Y estas son personas que me quieren pero están detrás mío y que me ayuden a tomar decisiones porque a veces mi cabeza se enloquece y yo simplemente no puedo sola. Entonces, ustedes en lo laboral, en la universidad, pueden hacer lo mismo. Ustedes también pueden tener un equipo de trabajo. Unas son personas que les sumen, que de verdad de corazón los quieran. Chicos, la plata es un sinónimo también de incertidumbre. En momentos hay mucha plata, en momentos no hay tanta plata, en momentos no hay plata. Y esto también genera mucha ansiedad. En mi caso, ustedes deben creer, bueno, ella viaja, ella compra, ella sale con su pinta, ella no sé qué. Pero lo que más me ha ayudado a cuidar ese sentimiento es ahorrar. Hay que ahorrar. Gracias a Dios, y aquí meto la cucharada, discúlpenme, pero mi esposo me ha ayudado muchísimo a entender el valor de la plata. Uno tiene que cuidar mucho la plata. Si ustedes se meten en sus redes sociales, Álvaro Rodríguez Ferrero, y me ha enseñado que ese peso que tú tienes, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar a este lugar? ¿Lo vas a llevar a este lugar donde no te conviene tanto? Tienes que saber dónde va a estar tu plata. Esta es la tercera ansiedad que yo siento en mi vida normal, y creo que ustedes también, y es la necesidad de atragantarme con la comida. Esto, yo sé que muchos de ustedes lo sienten, no quiero que ustedes crean que yo me levanto, y lo único que quiero comer es pepino verde, porque no es así. A veces yo me quiero tragar todas las gomitas que yo vea en mi casa, porque uno, amo las gomas. Me quiero comer todos los dulces que encuentro en mi casa, me quiero comer todas las hamburguesas, las papas fritas, Dios mío, todos los helados que me pueda encontrar en el mundo, me los quiero comer, porque estoy ansiosa de tragarme el mundo entero. Y eso pasa también porque va conectado con la ansiedad emocional, con la ansiedad laboral. Y oh sorpresa, la unión de todas estas ansiedades terminan siendo que Laura se va a la cocina a tragarse absolutamente todo. Mi mamá, en este caso, dice Pac-Man, a Pac-Man, volvió Pac-Man, cuando ella ve que yo estoy así, dice, uy, empezó Pac-Man, uy, empezó Pac-Man. Oigan, sí, a mí me da ansiedad y yo abro cualquier cosa y me lo como. Una cosa es comer porque tienes hambre, y otra cosa es comer porque estás muy ansioso, que te quieres comer el mundo porque tienes una ansiedad acá. Y eso lo siente todo el mundo. Existen maneras de calmar esa ansiedad por tragarte el maíz pira, por tragarte todas las gomitas que tuve. Yo he encontrado métodos para poder calmar esa ansiedad por tragarme la hamburguesa más grande de McDonald's que me pueda... que me pueda pensar. Pero después me pongo a pensar, Dios mío, pero no, yo dejé de comer carne porque yo ahora estoy más consciente con el planeta y yo me hice esa idea y yo no puedo hacer eso y empieza más la ansiedad. Pero yo me metí en esto porque yo en serio quiero ser... ¿Sí me entienden? O sea, yo misma me estoy metiendo en este pedo porque sí, lo puedo decir así, esto es un pedo muy grande. Pero después me tranquilizo, me tomo un té verde, me tomo un té de manzanilla y se va calmando poco a poco. Me como un queso con mermelada, me como una galleta de arroz, ¿me entienden? Como que voy bajando la ansiedad poco a poco. Yo tampoco estoy pretendiendo que ustedes luchen con este tema de la ansiedad igual que yo porque sí o sí yo vivo de mi cuerpo. Entonces por eso les digo lo del té, lo de la galletica, lo de la almendrita, porque son maneras con las que yo me tengo que controlar. Ustedes sí tienen muchas otras maneras porque sí o sí pues vivo de mi cuerpo, pero ¿saben qué? A veces me lo como y ya, o sea, ya, me lo comí, ya, no importa. Pero bueno, son atracones de la vida que nos pasa a vez en cuando por la ansiedad. Esta ansiedad amorosa creo que yo la vivo desde que tengo 15 años cuando me enamoré del hermano de mi mejor amiga que no me paraba bolas y que solo hice 20 mil osos y jamás me paró bolas. Es una ansiedad que he vivido toda la vida, pero es una ansiedad que vivimos todas las mujeres y que vivimos todos los hombres. ¿Y saben cómo me da esa ansiedad? Me da un mapa. No saben el mapa que me da cuando me da como angustia por algo amoroso o mal. Horrible. Pero bueno. Vamos a hablar de mi ansiedad actualmente. Actualmente, como yo estoy expuesta a todos ustedes, estoy expuesta a medios de comunicación y que estén preguntando todo el tiempo por mi matrimonio, por cómo es mi vida en mi casa con Álvaro, cómo es mi relación, cómo es no sé qué. Pues no crean, todas estas preguntitas a mí poco a poco me dan ansiedad. y que me pregunten todo el tiempo, Laura, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y yo... No sé. No he pensado en eso. ¿Qué opinan? Pues eso, que me pregunten todo el tiempo que si quieres hijos ya, ¿cuántos vas a tener y cómo se van a llamar? Oigan, no sé. Y ese tema me da ansiedad, me da como un poquito de taquicardia porque yo también ahí me pongo a pensar en el futuro y después me pongo a pensar sí, ¿será que me pongo a tener hijos ya? Pero después digo no, yo no quiero hijos todavía. Y después digo sí, pero es que Álvaro también los quiere ya, ¿pero será que sí? No. Ahí es que uno se tiene que calmar. Otra fuente de ansiedad amorosa es lo que tu pareja está esperando de ti a cambio en la relación. Ustedes ven que yo viajo un montón, yo estoy constantemente trabajando, yo tengo mi cabeza mucho en Laura Tobón y lo que soy yo y lo que represento y mi marca y cómo voy a lograr que esto sea algo grande para un futuro, para mis hijos, etc. No es fácil. Gracias a Dios cuento con un esposo totalmente comprensivo y que también tiene tantos sueños y tantas metas en la cabeza, la dicha de poder compartir estas ansiedades juntos. ustedes todo el tiempo me preguntan que yo por qué sorprendo todo el día a Álvaro, que por qué le hago tantas sorpresas, que por qué le doy regalos y es precisamente por eso, porque cada vez que yo estoy con él yo trato de vivir al 100% todo lo que vivamos juntos. Como no tengo todo el tiempo del mundo para poder estar con Álvaro, pues yo aprovecho los pequeños momentos que tengo con él para hacerlos inolvidables y cada vez que estamos juntos oigan, cada vez es más mágico. Por eso creo que hemos tenido una relación tan bonita, pero ojo, ninguna relación es perfecta. Bueno chicos, con estas cuatro ansiedades yo creo que puedo resumir mi ansiedad en general. Esta es la ansiedad de Laura Tomón que vive en su día a día y precisamente se las comparto porque yo sé que ustedes también lo sienten de vez en cuando y lo que puedo sacar de este video es uno, que no se queden con ese sentimiento en el corazón, que lo hablen, que lo digan, que lo expresen. Si no tienes una ayuda profesional que deberías tenerla, exprésate con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con el que sea, pero no te quedes con ese sentimiento acá. Dos, no te compares jamás con absolutamente nadie, tú eres único en este mundo, eres perfecto, precioso, hermoso como eres, por favor, amate como eres. Tres, rodéate de gente positiva, gente que quiere solo lo mejor para ti, personas que tú realmente sientas que de verdad te quieren porque uno siente, uno siente desde el fondo del corazón quien no quiere lo mejor para ti. Y número cuatro, no estás solo, por Dios, no pienses jamás que estás solo en esto, somos todos los que sufrimos de una ansiedad crónica todos los días, pero que se puede luchar, claro que sí, que se puede calmar la ansiedad, por supuesto que sí. Perdón que hoy fue un poquito extensa, pero sentí que teníamos que hablar de esto juntos y necesito que aquí abajo me comenten si les pareció chévere el video, si se sintieron identificados con el tipo, pues con las ansiedades que yo sufro normalmente y cómo las manejan ustedes, quiero saberlo todo, acuérdense que este canal yo lo hice más que todo para que ustedes puedan conocerme un poquito más a fondo de lo que es Laura Tomón y lo que es ella y de sus principios, sus valores, de lo que siente, de lo que no siente, de sus bobadas, de sus chistes, de sus diversiones, bueno, etcétera. Saben que pueden contar conmigo y nada, podemos combatir esta ansiedad todos juntos y volvamos estos comentarios llenos, si tienen ansiedad, mándenme esa ansiedad a ver qué están sintiendo, pero no se queden con el sentimiento, por favor háblenlo, sáquenlo, los quiero con todo mi corazón, los adoro y creo que este va a ser uno de mis videos favoritos, los quiero mucho, muah. ¡Gracias! ¡Gracias!